Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar, concejales, los medios. En esta sesión del día de la fecha estaba prevista la presencia del señor Intendente que por motivos particulares no ha podido llegar. Igual continuamos con la sesión ordinaria porque la idea era que él hiciera la apertura, pasar un cuarto intermedio y continuar con la sesión ordinaria. Bueno, debido a que él no ha podido estar, seguiremos con la sesión como corresponde, la sesión ordinaria empezando la de este año 2018 en el día de la fecha. Bueno, lo primero que estamos haciendo es terminar de firmar el acta de la sesión preparatoria. ¿Sí, Marco? Bueno, primero los temas de esta sesión ordinaria de este miércoles 4 de abril del año 2018 es un proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal. Solicita incorporar al patrimonio municipal terrenos ubicados en el vulgar Pedro Candioti. Señor Presidente. Sí, concejal. Pido el tratamiento sobre tablas del proyecto. Bien, procedemos a la votación. Aprobado por unanimidad. ¿Sería bueno, señor Presidente, que me da la palabra, ¿sería bueno que desarrolle la concejal Galarza de qué se trata para que los vecinos se enteren en el medio ambiente o se informen de qué se trata? Sí, posterior a la lectura del señor Secretario. ¿Sí? ¿Damos lectura al proyecto? Por favor. Visto el acta de toma de posesión del vulgar Pedro Candioti de fecha 6 de diciembre del año 2013 y el acta de toma de posesión del predio ocupado por el ex club Casa y Pesca de fecha 18 de diciembre de 1987 y considerando que ambas actas corresponden a tomas de posesión realizadas por la Municipalidad de San Javier, que eran terrenos mostrencos que el denominado Pedro Candioti está formado por tres parcelas que en el servicio de Catastro de Información Territorial de la Provincia de Santa Fe emitido el 21 de octubre de 2013 figura como sin propietario, que son tres parcelas históricamente reconocidas por los vecinos como parte del ejido urbano de la ciudad de San Javier, llamado en un momento Plaza Vera Mujica y actualmente reconocido como vulgar Pedro Candioti. Que el predio anteriormente ocupado por el club Casa y Pesca actualmente se encuentra abandonado, que es deber del municipio ordenar catastralmente los terrenos anteriormente citados. Por ello, el Intendente de San Javier eleva el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero, incorpórese al patrimonio de la Municipalidad de San Javier los inmuebles que a continuación se describen a saber. A, parte del predio del acta de posesión del 18 de diciembre de 1987, cuya superficie es de 1.816,21 metros cuadrados, ubicado sobre calle 25 de Mayo, entre Juan de Garay y Costanera, Francisco Javier Echagua y Andía, según consta en plano efectuado por el ingeniero Agri Menzor Ezequiel Quintana, y copa número 1-0012, mensura para la adquisición de dominio por usucapión administrativa. B, predio del acta de toma de posesión de fecha 6 de diciembre de 2013, que según el plano realizado por el ingeniero Agri Menzor, Sebastián Noetzel, y copa número 1-0210-5, mensura para constitución de estado parcelario, que consta de 35.632.86 metros cuadrados, limitando por calles Antonino Azubaray, 25 de Mayo, y Avenida Costanera, Echagua y Andía. Artículo segundo, autorícese a la oficina de Catastro a realizar los actos tendientes para la inscripción del dominio. Artículo tercero, elévese al Honorable Consejo Municipal para su tratamiento San Javier 6 de febrero del año en curso, y esto acompaña la documentación que respalda esto, el acta de donación y también los planos de informe catastral de los terrenos. Señor Presidente, agregar simplemente después de la lectura del proyecto, que es un proyecto que surge del Ejecutivo Municipal, porque así lo prevé una ley provincial que le permite al Ejecutivo Municipal poder tomar, hacer posesión y hacer la toma de posesión de terrenos que estén justamente deshabitados y que no figura un propietario individualizado en el servicio de Catastro. Es así que estos tres lotes donde actualmente está ubicado el Parque Paturucito y donde antes funcionaba el Club de Caza y Pesca de San Javier, están justamente sin propietario en el servicio de Catastro y es necesario que la Municipalidad de San Javier lo incorpora al Patrimonio Municipal, previas actas de posesión, de toma de posesión, que ya se hicieron, una en el 87, que es sobre el lote donde funcionaba el Club de Caza y Pesca, y la otra acta de posesión que están adjuntas al proyecto también, es del 2013. Ahora, con este paso que es la incorporación de estos tres lotes al Patrimonio Municipal, la Municipalidad de San Javier va a poder seguir con el procedimiento administrativo, es un procedimiento meramente administrativo, no judicial, y le va a permitir poder inscribir los tres lotes en el servicio de Catastro para después poder obtener la efectiva inscripción del dominio de los mismos. O sea que estaríamos incorporando tres lotes al Patrimonio de los San Javierinos, que hoy son de pleno conocimiento que son de uso público. Bien. Nada más. Gracias. Procedemos a la votación del proyecto, la aprobación. Aprobado por unanimidad. El segundo tema de esta sesión es un proyecto de ordenanza de bloque Unidad Ciudadana Partido Justicialista, facultar al Departamento Ejecutivo para realizar gestiones ante el Gobierno Provincial para la instalación de destacamientos policiales en la ciudad. Bien. Pasa a la comisión correspondiente, no sé si, concejal, usted quería aclarar algo sobre lo que estuvimos trabajando sobre esto. Sí, señor Presidente. Creo que lo más correcto es que tenga el tratamiento en la comisión. También contarles a los vecinos que estuvimos trabajando durante dos semanas el tema de este proyecto, que tiene como espíritu intentar colaborar desde la política con algunas herramientas, en este caso legislativa, para la construcción de algunos destacamentos policiales en algunos lugares estratégicos de la ciudad. Esto lo he charlado con el Presidente del Consejo en la comisión. Él ha sugerido en su momento que charlemos con quien estaba a cargo de la comisaría, con Marcela Vivas, que estuvimos reunidos junto con ella. Marcela, por supuesto que al proyecto le han dado el visto bueno, corrigiendo algunas cuestiones, y en su momento Marcela consideraba que quizás no era necesario destacamento, sino generar una comisaría más en la ciudad de San Javier, porque la ciudad había crecido demasiado, y era una de las formas de garantizar presencia policial en otro lugar que no sea solamente el destacamento. Por ejemplo, comentarle que el espíritu del proyecto tiene que ver con descentralizar de alguna manera la unidad regional decimocuarta. Nuestro parecer es que ya la ciudad ha crecido tanto y que no podemos tener concentrada toda la fuerza de seguridad en un solo lugar, sino que hay que distribuirla estratégicamente para garantizarle a los vecinos de la ciudad tranquilidad y evitar de alguna manera con presencia policial algunos delitos que se pueden llegar a cometer. Bueno, hoy ha cambiado todo nuevamente, han cambiado la cúpula policial en la ciudad de San Javier, así que el tratamiento a comisión nos dará la posibilidad de poder reunirnos nuevamente con las nuevas autoridades de la fuerza y seguir trabajando en el proyecto. Así que bueno, aclarar de que estamos trabajando en el proyecto de seguridad. Bien, entonces pasa a la comisión correspondiente. Queríamos aclararlo porque durante un tiempo estuvimos trabajando en el tema donde no había sesión, pero sí se estaba trabajando. Siguiente tema, por favor. El tercer tema de los asuntos centrados de esta sesión es un proyecto de ordenanza del bloque Unidad Ciudadana Partido Justicialista, la creación de la casa del estudiante en la capital provincial. Bien, este proyecto también pasa a la comisión correspondiente para evaluarlo, también charlarlo con el Ejecutivo por donde se afectan los fondos de manejo del Departamento Ejecutivo. Sí, simplemente el proyecto de la creación de la casa del estudiante en todo su articulado, que seguramente después lo traeremos después de los resultados de la comisión, nada más ni nada menos que darle la posibilidad a algunos jóvenes que no cuentan con los recursos y su familia por sobre todas las cosas, para estudiar en la capital provincial. Creo que esta sería una buena manera, una buena inversión del Ejecutivo en materia de educación para darle la posibilidad a aquellos pibes que no pueden, de poder estudiar una carrera y poder volver como profesionales a San Javier. Nada más, señor Presidente. Pasa a la comisión correspondiente. El cuarto tema de esta sesión es un proyecto de comunicación de Bloque de Unidad Ciudadana, Partido Justicialista, solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, solicite a los organismos correspondientes un informe sobre las condiciones en las que se encuentra el agua del río San Javier. Bien, sobre este tema nosotros enviamos una nota hacia la cooperativa, estamos esperando la respuesta, que este pedido es coincidente con el tema número 11 que tenemos a continuación de los abuelos por el agua, así que pasa a la comisión hasta que tengamos la respuesta correspondiente. El próximo tema es un proyecto de ordenanza, Unidad Ciudadana, Partido Justicialista, Bloque Unidad Ciudadana, Partido Justicialista, protección de espacios públicos de la ciudad. Bien, este tema también estuvimos reunidos con el juzgado de falta, con el juez de falta, con el concejal Russiti y el concejal Sartor, viendo este tema, de los cuales lo tenemos trabajando, así que pasa a la comisión hasta que tengamos respuesta que queremos acordar para que al juzgado le sea de utilidad la dicha ordenanza. Sí, consejero. Sí, este proyecto que es la protección de espacios públicos, nace como iniciativa desde algunas cosas que nos pasan en la localidad de San Javier, donde muchas veces nos encontramos, por sobre todo, después de los fines de semana, con hechos de vandalismo, donde encontramos roturas de banco, baños, luminaria, con una serie de actos que muchas veces cometen algunas personas irresponsables y que después tienen que costear el municipio con la reparación o reposición de los mismos. Entonces, la idea de este proyecto es mecanizar a través de lo que va a ser el juzgado de falta para que esa persona que cometa algún acto de vandalismo se haga cargo de la reparación de lo que rompió o la reposición en el caso de que sean mayores y en el caso de que sean menores que se hagan cargo los padres o tutores. Así que creo que esta semana vamos a tener noticias del juzgado de falta para la mecanización. Me parece que es lo más lógico basar la comisión, señor Presidente. Pasa la comisión correspondiente. El próximo tema es un proyecto de ordenanza del Bloque de Unidad Ciudadana Partido Justicialista, señalización y colocación de reductor de velocidad en la esquina de 25 de Mayo, Inicacio Oroño. Bien, también pasa a la comisión correspondiente para conversarlo con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El próximo tema es un pedido de informes del Bloque de Unidad Ciudadana Partido Justicialista, solicita al Departamento Ejecutivo la realización de informes sobre la situación actual del plan de viviendas de barrio San Antonio. Bien, también pasa a la comisión correspondiente, esperando una información que el Ejecutivo nos acercará a la brevedad. El próximo tema es un proyecto de ordenanza Unidad Ciudadana Partido Justicialista, construcción de ciclovía desde Ruta 1 y 39 hasta el destacamento de la Guardia Rural Los Pumas. Bien, también pasa a la comisión. Sí, señor presidente, sobre este tema voy a pedir la aprobación sobre tabla porque creo que es algo que es importante y que tiene que ver con la vía de comunicación en la órbita municipal. Creo que es algo que se utiliza en todos los ámbitos ejecutivos y me parece que ese canal de información como es el boletín oficial le dará la posibilidad a los vecinos, a nosotros como oposición, a la prensa en general, de poder tener una información fehaciente, permanente, siguiendo el día a día de cada acto del Ejecutivo municipal. Entonces voy a pedir la aprobación sobre tabla de este proyecto, señor presidente. Consejano, este era la construcción de la ciclovía. El boletín oficial le llegó. No, 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 ciclovía. Ah, el boletín oficial. Perdón, el boletín oficial que le dice, señor presidente. No, no, ponía la construcción de la ciclovía mañana nomás. Te escribió disculpas, pensé que había dicho... Pasa la comisión correspondiente. El tema 9, como lo adelantaba el concejal, es el proyecto de ordenanza de unidad ciudadana PJ para la creación del boletín oficial en el ámbito de la municipalidad de San Javier. Ahí estaba, cerquita. Sí, lo que corresponde está bien. El concejal pide el tratamiento sobre tabla, lo que corresponde es que pasen a la comisión y que vengan con el visto bueno a la comisión. Puede pedir el tratamiento sobre tabla. Desde el bloque respetamos y entendemos la importancia de contar con un boletín oficial donde no solamente se haga público todos los actos del Ejecutivo, sino también pueden ser del Consejo Deliberante también. Pero creemos que a lo mejor habría que informarnos un poquito más de qué se trata, a ver qué tan viable es para hacerlo bien. O sea, no para decirte no, sino para decirte sí de la mejor manera posible. Entonces hay dos mociones. La moción del bloque, del frente, pasarlo a comisión y la del tratamiento sobre tabla. Exactamente. ¿Se vota el tratamiento sobre tabla? Un voto a favor. Pase a comisión. Cuatro. Así que por mayoría pasa a la comisión correspondiente. El próximo tema es un proyecto de resolución del Consejo Deliberante declarar de interés municipal la quinta fiesta del vino y del asado con cuero que tendrá lugar en este año 2018. Señor Presidente. Sí, concejal. Pido el tratamiento sobre tabla del proyecto. ¿Votamos el tratamiento sobre tabla? Aprobado por el anonimente. El proyecto de resolución dice lo siguiente. Visto la realización de la quinta fiesta del vino y del asado con cuero que organiza como todos los años, organización El Abuelo, que tendrá lugar el próximo 22 de abril del año en curso en instalaciones de quincho El Abuelo y considerando que se trata de un evento de gran importancia a nivel regional que tiene como objetivo mantener vivas nuestras raíces y costumbres, que desde la organización se ha realizado un gran trabajo de promoción incluyendo visitas a otras localidades y provincias como San Luis, Mendoza y Córdoba que tiene gran importancia para la promoción turística de nuestra ciudad ya que nos visitarán desde distintos puntos de la región y del país. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante Municipal eleva el presente proyecto de resolución. Artículo primero. Declárese de interés municipal la quinta fiesta del vino y del asado con cuero cuya organización estará a cargo de organización El Abuelo el próximo 22 de abril del año en curso en instalaciones de quincho El Abuelo. Artículo segundo. Comuníquese, registrese y archívese San Javier, abril de 2018. Señor Presidente. Sí, consejera, tiene la palabra. Simplemente aclarar al proyecto que es una declaración de interés justamente por pedido de quincho El Abuelo que ya viene organizando esta fiesta hace 5... Es la quinta vez que la hace, no hace 5 años consecutivos, sino que lo hizo en 2002, 2003, 2015 y 2017, fue la última fiesta. Esta se llevará a cabo el 22 de abril en las instalaciones de quincho El Abuelo, así que como tienen que ver con la cultura y con las costumbres típicas de nuestra localidad, nos pareció importante apoyar el proyecto, digamos, y la solicitud de la organización. Así que pido el acompañamiento del bloque. Bien. ¿Procedemos a la votación? Aprobado por unanimidad la declaración de interés municipal. El tema número 11 de esta sesión es una nota de la agrupación Abuelos por el Agua. Solicitan, se arbitren los medios de control y análisis bacteriológico y químico que permitan informar a la comunidad si el agua potable es apta para el consumo humano. Esta es coincidente con la que habíamos mencionado anteriormente el pedido del concejal Ruciti, que se le envió la nota correspondiente a la cooperativa, así que eso queda en la comisión para su estudio. El próximo tema es una nota de ex integrantes de la comisión pro-repetidora de TV San Javier. Plantean inquietud por la prolongada inactividad de la repetidora de Canal 13, Santa Fe de la Veracruz, aquí en la ciudad de San Javier. Señor Presidente. Sí, concejal, tiene la palabra. Pedimos el tratamiento sobre tabla de la nota. Sí. Aprobamos leerla, por favor. Es una copia que nos han enviado de una nota que ya presentaron al Consejo de Igual Tenor en el año 2014. Señor Presidente del Consejo Municipal de San Javier, Silvio Florito, de nuestra mayor consideración en nuestro carácter de ex integrantes de la ex comisión pro-repetidora de TV de San Javier, tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por intermedio a los demás integrantes de este consejo a los efectos de transmitirle nuestra inquietud por la prolongada inactividad que observamos en la repetidora de TV Canal 13, Santa Fe de la Veracruz. Nuestra preocupación radica en que quienes no pueden acceder a la televisión por cable u otro sistema pago, accedían gratuitamente a la señal del canal santafesino. Es más, quienes contamos con el servicio por cable también nos sentimos afectados porque carecemos de la información regional que nos brinda la repetidora. Como se sabe, la repetidora comenzó a funcionar a mediados de 1986, luego de más de 5 años de gestiones que tuvieron su origen en una iniciativa del entonces administrador de la región litoral de la ex Empresa Nacional de Telecomunicaciones Entel, Coronel Dardo Ulpiano Miño. Sintéticamente, los pasos que se fueron dando hasta su concreción son los siguientes. Para la habilitación de la Central Telefónica Automática de San Javier en agosto de 1980 se estableció en Radio Enlace San Javier, Gobernador Crespo, que incluía un as de televisión. En abril de 1980 el Coronel Miño le anticipó a la Municipalidad de San Javier que existía la posibilidad de instalar en nuestra ciudad una repetidora de Canal 7, utilizando el mencionado as de televisión. De inmediato la Municipalidad comunicó la iniciativa del Coronel Miño a las autoridades municipales y comunales del probable radio de acción de la repetidora, entre ellas las localidades de la Ruta Nacional 11, desde San Justo hasta Pedro Gómez Sello, como así también la Brava, Cacique Aracaiquín y las ciudades de Hernandaria, Santa Elena y La Paz en la provincia de Entre Ríos. Estas gestiones se paralizaron al poco tiempo de haberse puesto en marcha y recién en mayo de 1982 el Coronel Miño, que ya había renunciado ante él, decide reiniciarlas, para lo cual sugiere que se conforme una comisión pro-repetidora. Lamentablemente todo volvió a quedar trunconudamente con el inesperado fallecimiento del Coronel Miño el 3 de septiembre de 1982. Como la recepción de la señal televisiva era muy débil, teniendo en cuenta que se hacía necesario solucionar este problema, el 26 de noviembre de 1982 nos reunimos con un grupo de vecinos y dejamos constituida la comisión pro-repetidora de San Javier. De inmediato nos abocamos a recabar información acerca del Estado en que había quedado las gestiones que había iniciado el Coronel Miño para habilitar la repetidora del Canal 7, pero se nos informó que las mismas habían quedado sin efecto y que las de TV de San Javier, Gobernador Crespo, era uso exclusivo para una repetidora del Canal Estatal. Frente a esta situación, a pesar de que su concreción no sería fácil, teniendo en cuenta que el traslado de la señal se iba a tener que realizar por aire, interesamos a los directivos de Canal 13 Santa Fe de la Veracruz para que instalen una repetidora en nuestra ciudad. A partir de ese momento se sucedieron los encuentros entre integrantes de nuestra comisión y directivos y técnicos del canal, a fin de ir definiendo las condiciones en que funcionaría la repetidora. Así fue como técnicos del canal y miembros de la comisión comenzaron a medir la calidad de la señal que se recibía en San Javier. La última prueba se realizó desde la parte más alta de los hilos del ex molino de Rosero San Javier Sociedad Anónima, pero su resultado no convenció, razón por la cual se dispuso la estación relevadora de los algarrobos. Los restantes detalles, hasta llegar a la puesta en funcionamiento de la repetidora, se definieron entre la Municipalidad de San Javier y la dirección del canal. Por lo antes he apuntado, es que solicitamos, se arbitren los medios para la puesta en marcha a la brevedad de la repetidora local Canal 8 San Javier. Sin otro particular, y agradeciéndole la atención que pueda dispensar de nuestro pedido, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo con nuestra más atenta consideración. Y bueno, están las firmas de este grupo de personas que integraban esta comisión pro-repetidora. Carlos Medera, Orlando González, Roberto Alcides Nacimbera, Ever Darío Miño y Roberto Aldo Miño. Señor Presidente. Sí, Consejal, tiene la palabra. Simplemente agregar, si bien la nota explica muy bien la cronología, cómo fue trabajando esta comisión pro-repetidora, creo que como Consejo Deliberante, ya que se acercaron la nota hasta el Consejo, deberíamos hacer una nota de igual tenor y elevarla al Canal 13 de la Veracruz para ver qué tan viable es la instalación o no de una repetidora en la localidad de San Javier y bueno, que podamos firmar todos los aquí presentes. Que ellos nos expliquen si técnicamente es posible. Y exacto si técnicamente es o no viable. Bien, de acuerdo. No sé si me parece. Sí, perfecto. El próximo tema es una nota de vecinos de Nuevo Camino Rural sobre Ruta 39 solicitan la sesión en cómo da todo el mismo. Bien, estuvimos viendo este pedido también de los vecinos que va a pasar a la comisión porque habría que armar la ordenanza y agregarle algunos pedidos. Así que lo pasamos a la comisión correspondiente para su próximo tratamiento. Y el último tema es una nota de vecinos de Barrio Pizarro Norte plantean la problemática por la falta de servicios básicos en esta zona. Bien. Esta nota también pasa a la comisión para que los señores concejales se interioricen en el tema. Bueno, sin más, damos por finalizada la sesión ordinaria del día de la fecha y, bueno, procedemos a rear nuestra enseña patria, concejal. Gracias. 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 Gracias.